El día que Rayados pagó 400 mil dólares por devolver al refuerzo más caro del draft. Es tiempo del fútbol estufa, de contrataciones de refuerzos, y en este contexto se recuerda una anécdota en la historia de Rayados. Cuando el club se llevó la bomba del draft del año 2000, Cesario Victorino, la contratación más cara en ese entonces. Sin embargo, Monterrey lo devolvió. Hasta los medios participan. De repente ves a algunos cronistas deportivos que le empiezan a echar mucho a un jugador que es maleta. Dices, oye, pues ¿cómo está la cosa? ¿Por qué lo ponen como si fuera una estrella si es un bulto? Pues es que hay intereses económicos ahí. O sea, la gente de ventas de tal jugador, pues le da un regalito a tal cronista. El cronista empieza a hablar flores y maravillas de un jugador. Para cuando acuerdas lo que tienes es un bulto arriba de la cancha. O sea, no se diga el caso de directores técnicos, representantes de jugadores, etcétera. Y bueno, representantes también hasta de directores técnicos. Entonces es un sistema que sí se puede prever que haya corrupción. Y que por lo tanto a la directiva le toca cuidar eso. Porque lo peor que puedes hacer, y bueno, ahorita tú me vas a ayudar a recordar el nombre de este jugador. Es un jugador que me costó 400 mil dólares devolverlo. Es un jugador que la directiva, yo andaba afuera, compran, se lo compran al Pachuca, aunque el dueño era, el equipo en ese tiempo era Los Tecos, de Juan José Leaño. Pero el jugador traía un problema en la columna. Y fue terrible porque los presidentes dijeron, no, Gilberto, es que ya lo compraste. O pagas una penalización o pagas los 3 millones de dólares. Dije, oye, espérame, 3 millones de dólares, yo estoy comprando un Mercedes Benz con motor nuevo. Y este traía el motor reconstruido. Y me estoy dando cuenta a través del departamento médico del grupo FEMSA. Y lo fuimos a ver con el Instituto de Ortopedia a nivel nacional. Finalmente, a mí me pareció muy doloroso pagar 400 mil dólares de multa, Jessica, sin tener al jugador. Este, se me va su nombre, su papá también jugó, jugaba en el Pachuca. Y me acuerdo que una vez vino a jugar aquí y le mentó la mamá a la directiva. Este, pero bueno, era una operación de 3 millones y medio de dólares, Jessica. Imagínate decidir, va para atrás. Va para atrás. Porque él, el pronóstico que yo tenía era que no iba a poder jugar más que una temporada. No para que veas cómo se puede dar la corrupción. Y a lo mejor viene un agente y no te dice que el carro que te está vendiendo trae el motor reconstruido. Porque ahí hay agentes y representantes de jugadores que claro que saben las lesiones que traen y no las dicen. Entonces, ¿hay corrupción? Claro, buen muchacho, ¿eh? No estoy hablando de simplemente, pues él se dejó querer ahí por Tecos. Tecos era el dueño de la carta. Y Tecos estaba esperando ya que le diéramos 3 millones y medio de dólares. Imagínate la cantidad de dinero tan grande. Este, y ya cuando pasan los exámenes médicos, no los pasa. Y hoy ya se había puesto la camiseta, ya lo habían visto los periódicos. No, pues la gente que iba a ganar un porcentaje de comisión ya estaba celebrando, no se diga los Tecos. Pero debo decirlo abiertamente, si bien los Tecos lucharon para bajarnos ese dinero, yo no podría hablar mal de Chuy Martínez, presidente del Pachuca. Porque él, el argumento que a mí me dio es, Gilberto, yo no le jugué el dedo en la boca a ustedes. Yo lo tenía prestado, lo tenía rentado. Entonces, yo no me metí mucho a profundidad. Y mira, Jessica, se lo creo. Pero yo hablé cara a cara con Jesús. Claro que hablé con los de año, pero pues bien difícil porque, pues ellos eran los que iban a asumir la pérdida. Y pues finalmente la negociación quedó en 400 mil dólares por ese problema de contratación. Y en la junta de presidentes yo les dije que teníamos que poner una regla de que cuando un jugador se cerraba su fichaje, dependiera totalmente del examen médico. Porque si el examen médico salía mal, pues no era que te estaba rajando de la compra, sino era de que te habían vendido algo que te traía un problema. Digo, somos seres humanos, todos tenemos nuestros defectos, accidentes, lesiones. Pero pues no puedes cobrar por vender un jet y resulta que le faltan dos turbinas, no se puede.